Muere trágicamente en Nueva York la autora de Poemas en 20 surcos y la canción de la verdad sencilla. A la llegada del cadáver de Julia de Burgos, poetas, escritores, artistas y periodistas le rinden a la poetisa homenaje póstumo. En el viejo cementerio de Carolina, Julia de Burgos, Haya Paz, y distinguidas personalidades del mundo cultural y político, le rinden su último tributo emocionadamente. ¡Gracias!